Claro que mi gente, bienvenido a un nuevo video Mi gente, como ustedes vieron en el título Hoy le estaremos haciendo la estrella en el techo Una gran Cherokee Así que quédense hasta el final del video Para que ustedes vean el proceso Para que ustedes vean todo lo que uno tiene que hacer Esa modificación se la vamos a estar haciendo A la guagua de un amigo mío El loco le ha hecho un par de modificaciones picantes Pero eso yo no se lo quiero decir yo Yo quiero que sea el que le diga a ustedes Cuáles modificaciones él le ha hecho Cuáles modificaciones él tiene pensado hacerle Cuál es su meta con su proyecto Ya que ustedes saben que realmente Son pocas las personas que modifican ese tipo de vehículos No es muy común un Ovedic, una gran Cherokee modificar Así que suscríbanse, denle like, compartan y comenten Porque el video de hoy va a ser sumamente interesante Ya ustedes saben Que es lo que mi gente, ya el loco me llamó Que viene llegando Ahora mismo les voy a enseñar que es lo que Para que ustedes vean y me digan Que es lo que con que es lo que Oh, oh El hueso Pero miren eso Mierda Mierda Oh El hueso Oye, pero es una vaina linda El hueso Ey El loco la tiene clean Esa guapo en verdad Digan ustedes Digan ustedes Está clean O no está clean Ay bobo El loco mío El diablo Y ese muñequito Suspensión de aire Mierda Oye pero el loco tiene eso clean El loco mío El hueso Ay pero eso está peluche Ay el loco mío Ay 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 Mira lo que trajo el barco Mira lo que trajo el barco Mira lo que trajo el barco Dios te la bendiga ¿Y por qué le dice el loco? No porque Ay Ay Mira Mierda Deja ver a ver a ver un paneo La gente por adentro Loco Oh Así que se ve el techo Es un ante Es un ante loco Es un ante Van a ver después Ahora Por eso Por eso estamos haciendo este video Para que ustedes vean El antes y el después Le llegaron que lo que le vamos a hacer el techo Al loco mío Porque ya el loco me tenía quillado Ya Me tenía como Como cuatro meses No me cotorra Que yo le quiero hacer el techo Que yo le quiero hacer el techo Y se volvía burro El loco me frenó Y está decidido De verdad ¿Qué ustedes opinan De la Cherokee del loco? ¿Qué es lo que? Pónganlo en los comentarios Del uno al diez ¿Qué numeración usted le dan? El loco está contento Bueno mi gente Ahora le voy a preguntar Al loco mío ¿Cuáles son las modificaciones Que él le ha hecho a la guagua? Loco mío Dale para acá Ve acá ¿Cuáles son las modificaciones Que tú le has hecho a la guagua? Bueno Tiene que cambiar los aros Después de esos aros Le cambiarte los aros ¿Verdad? Sí Porque esto no es lo que trae nada No Esto no es lo que trae nada Esto no es lo que trae nada Esto no es lo que trae nada Eso aquí 22 El hueso Repintelo cálipre Déjame ver ¿O sí? Le cambié esta Le puse la luz de abajo Que pura Mierda Déjame ver La luz de abajo Se la puse Ahora tú le echó Para el de vay ¿A loco? Le cambié esta luz Tú sabes que Esas luces no vienen así Mierda Le cambié esa luz Pero vea acá ¿Tú le viste cambiar? Porque yo veo Como que se ve Como vayan así O es por la suspensión de aire Por la suspensión de aire ¿Tú sabes que La suspensión de aire Que yo tengo Son tres pies Ok ¿Qué lo que? 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 De pura ahí 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 Pero no se fue la galáctica Eso de que mil pesos Yo tengo loco ahí Yo tengo ahí casi cinco mil dólares Yo tengo ahí casi cinco mil dólares Para no hablar Ay Dios mío Y si Y si Y si Y si dice que es mentira Ay Ay Dios mío Lo compro Yo oigo como que tiene moflería Tú le hagas meter a la moflería también Muchacho Tú le hagas meter a la moflería también Eso no viene así Tú le hagas un pollo que se lo oí No mentira Mentira Déjame Déjame ver Oh Oh Dios mío Pero Loco Esa también Sí Esto fui yo que se lo puse Mierda Mierda No pero Pero en verdad Que está linda Dios la bendigo Está linda linda No bulto Loco Pero entonces Hay modificaciones Modificaciones Como cuando tú vas agatado De verdad Sí Que tú digas Un presupuesto No tiene que ser Lo que tú has agatado Pero un algo que se acerque Porque si le decimos que tiene Suspensión 3P Los aros no son de ella Y tú me has mencionado Las luces Un par de vainas Que no tenía ¿Cómo cuándo tú le has agatado ya? Bueno El que sabe Sabe Esos aros El que sabe En aros En aros Sin goma Hay como 2.500 En aros Sin goma 2.500 Empeñaron Que diablo En total No le has agatado Como alguno Con su pensionero incluido Claro Con todas las modificaciones Que tú le has hecho ¿Cuándo tú has agatado? A mí se me ha ido Como 8 por ahí Que diablo Hablamos ahorita Que diablo En este mundo de carro Se gata mucho dinero En verdad Se gata mucho dinero Vamos a proceder ahora A quitar el techo Y toda la vaina Porque ahorita Ahorita se puede de noche Y no hacemos nada ¿Cómo procede? Aquí está el techo Les voy a grabar eso Para que ustedes vean Que lo que Díganme Cómo se ve la guagua Y ya ustedes saben Mi gente Estamos activos ¡Gracias! No pude grabarle cuando sacamos el techo Porque realmente nos dio pila de problemas Ustedes saben que esta guagua Tiene control de alambre Y la mayoría de los cables Están conectados al techo Pero dale con acá Gordo Aquí se ve el techo Está sucio Loco Ya No No sé cómo va Eso es la agua Que lo Eso es un ande No burro Y es el ande Los pláticos Ahí Los pláticos Gris Y el ande Dale un panero Cómo se ve por dentro Ahora ¿Quién es por dentro? Enfócalo ahí Cómo se ve por dentro Así es por dentro Que eso se ve Vamos a ver Muy bien Fue un bobo En verdad Mucho trabajo En verdad Está haciendo un frío De pinga Pero la suerte fue Que gracias a papá Dios Ya lo sacamos Ya Ahora vamos a proceder A quitarle la tela gris Forrarlo Y comencé el proceso De la luz Ya ustedes saben Hablamos en pay Dos mil años Bastard Bueno gente Ya terminamos Ya Como ustedes pueden ver Que estáis ready Ya ready Para pasar el próximo paso Que es Instalarle la luz Cogemos pila de trote En verdad Porque ustedes saben Que al quitarle la tela vieja Encima de eso Se le quedó Toda la emponja Pegada en el techo Tuvimos que quitarle Todo eso Para que pueda pegar bien Como ustedes pueden ver El pote Tiene par de espalda Pero solita Nosotros se los quitamos Pero Ya Entiendo la piel Y ya Para comenzar a instalarle Toda la luz Y nada Mi gente Yo espero que el video Le haya gustado Quédense en la siguiente video Porque ahora van a ver El procedimiento De como es Que uno instala toda la luz Y como ustedes ready Ustedes saben Pone echar al agua Aún Así que Suscríbanse Dele like Compartan y comenten Porque This shit Gon' be good Chau Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye ese muñecito. Por el primero por afuera loco para que ellos vean, ¿me entiendes la vaina? Para cuando tú le das un grosor a ellos por adentro, se queden frisados, ¿me entiendes? Yo lo que se me hizo esta pelucha, ahora ven a ver, ven a ver, ven a ver, ponte desde el lado, ponte desde el lado. Dale un paneo. Dale un paneo, el hueso. Que lo que díganme es cómo quedó eso. Espérate, espérate loco, espérate. Espérate, espérate, para ver cómo yo me veo ahí adentro. Loco, bro, mire, esto es una película. Oh, hizo rayito. Oh, ese sería fugaz, eh. Si el cabrón del cielo va a venir para acá para dentro del carro, pues. Wey, loco, dame un paneo, dame un paneo. Wey, de lejos para que me vean y me enfoquen y enfoquen la vaina. Wey, esto es una vaina de otro mundo, ella dice de mí. Locón, yo quiero que tú me digas a mí, espérate. ¿Qué es loco? Loco, pero tú no te ves, loco. Loco, pasa que yo no lo veo mucho. Mira, loco, dime, 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 dime. ¿Cómo se ve eso? Tú que eres dueño, dime. Chacho, estoy loco, enamorado, loco. Enamorado, tú sabes que el techo estaba gris. Y gracias a Dios, loco, me lo puso negro, me lo forró, me lo puso una estrella. Tú sabes, a dar pila, fiebre. Y eso, que viene, que viene el saco. Loco, pero tú no te ves, guillado. Espérate, para que me le dé la luz, la luz a la gente. Dime ahora, loco, porque me le dé la, ahora sí te ve, ahora sí. No, pero yo. Loco, y lo que a mí me avergó eso, me traía a fugar. Me refugó el techo, esto no platico con los foros negros. Y vienen un par de vainitas, pa. Locón, ¿y cuáles son las próximas modificaciones que tú le quieres hacer, loco? Yo le quiero poner la colita. La colita sería aquí, yo poco, poco, poco. Las dos colitas, las que va aquí. Ajá. Y las que va aquí, igual. Me quiero pintar los calles, pues, para que sobresalgan, que eso están... Están pintados, pero tú le quieres dar como otro reto, que verdad. No, pero para que se le sale. Ya que lindo. Y le quiero cambiar el guía. El guía. ¿Se lo quiere cambiar ahí de todo? Aquí hay de todo. Mienta. No te gusta más. No te gusta más. No, mi gente. De aquí fue el video de hoy. Ya ustedes saben, si a ustedes les interesa hacer el techo, su voz. Tírenme por Instagram. Flaco, con dos K de kilómetros. Dos y dos rayitas bajos. Si las dos rayitas bajos no aparecen. Así que ya ustedes saben. Espero que les haya gustado el video de hoy. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten. ¿Vo? No. No.